Todas las semanas, los alcaldes municipales se reúnen con la Intendenta de Montevideo, la cual da las directivas claras de cómo va a ser la línea de trabajo. No voy a hablar a título personal. Me siento involucrada en la gestión. Es un cargo lectivo, como recién me dijo el senador de mi maestro, uno de mis referentes, por lo tanto nosotros no podemos renunciar a él. Desde el punto de vista político, si fuéramos a hacerlo políticamente correcto y no hubiera posibilidad de renunciar, yo ya estaba renunciando. Porque los municipios están creados para el Frente Amplio y para servir a la Intendencia. La función que cumplen en este momento, y me llevo tres años reconocerla, no es esta cercanía con la gente. La cercanía con la gente quizá lo tengan los concejales vecinales, pero no los municipales. Y siento muchas veces que al votar determinadas cosas, que no las tenemos muy claras, estamos siendo cómplices de la mala gestión de la Intendencia Departamental de Montevideo. Entonces, tratando de reflexionar y para ser un poco corta, espero que haya sido clara, porque hay personas que dicen que no son muy claras, como Ardo, que iba a ser una propuesta hoy, por ser el último día del año, y es que a partir del año 2013 se le dé más importancia a la que se le da a los municipios en todo el país. Si nosotros logramos la Intendencia Departamental de Montevideo, tenemos asegurada para las otras elecciones el Gobierno Nacional. Si nosotros logramos tener más representantes en el Parlamento, realmente podemos llegar a decir que vamos a estar ante una democracia. En este momento no es así, y todos lo sabemos. Por lo tanto, pongo como propuesta para que este año 2013, el Comité Ejecutivo Departamental se une y trabaje con los pocos concejales municipales que han adquirido muchísima experiencia, para que cuando se resuelvan o se encaminan las políticas para las próximas elecciones municipales, tengamos la experiencia de quienes estamos trabajando desde las bases. Solamente eso y muchas gracias.